que matas a gonorrea, ay no mi peli, que matas a gonorrea muteate juancho juancho si eres madre juancho es una hueva chisa ya baila por huevo vamos a sacar los toros lo merezco, lo merezco se volvió a apretar el botón espere, es que mano, yo no sé por qué eso no se muteó si yo siempre apretó el botón de mutea déjame palar con el chat, no papi, papi, papi papi, papi, papi no, 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 escúchame, escúchame puta, no, 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 escúchame puta, no, no, escúchame matas a gonorrea matas a gonorrea yo lo vi, yo lo vi a quien viste a gonorrea a quien viste a gonorrea nadie, nadie a quien viste, yo vi a guanchito yo vi a guanchito no, 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 yo estaba haciendo la misión papi, no le hagas caso se lo juro que yo estaba haciendo la misión venga, 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 el muñe el muñe, el muñe, el muñe está en el vicio de reportar a cuajón de C yo la veo que ella se está haciendo la vista el muñe te lo hice reportar no, la chimba ese es el muñe venga, 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 venga entonces son ellos dos son ellos dos son ellos dos son ellos dos dos contra uno el muñe no está ni cerquita deja, 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 deja deja, deja, deja yo lo pillé, yo lo pillé yo lo pillé, yo lo pillé el muñe no está ni cerquita eso es el muñe, eso es el muñe, el nari son ellos dos, papi, son ellos dos háganme caso no, papi, no, no papi, son ellos dos créame que son ellos dos créame que son ellos dos Créame, que son ellos dos papi. Son ellos dos, créanme. No, no llame, nosotros lo llamamos. No, ese no. No es muy confiable, esa vieja no es muy confiable. Esa vieja no es muy confiable. Muy vieja. Mira a Fido, mira a Fido. Sí, mira a Fido. Cómo sacate a Fido, sacate a Fido. Ahí está Fido. Sí, le voy a pillar la más que chica. Ya está Chibweb intentando. Voy. Uy, que es que te da rol, vi. No, para. Yo puedo hacer una versión de esquema de nuevo. ¿Será que sirve mejor? Todos callados, todos callados. Espérenme. No sé. Pero vivimos y... Y si servía. Ahorita ya no. No es fácil. Serio, ¿tú estás viendo la actualizada? ¿Y se va mejor o no? ¿Alguien lo tiene a ver? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No van a ver streamer si no tienen el juego original que entrevista ustedes. Sí, claro. Mi hermano estrella creo que la de esas actualizadas se me va mejor. Claro, es que es mejor esto que vuestra cabrón. Después de esa la utilizamos entonces. ¿Y dónde las acabamos? Yo se la mando, ¿dónde le mando una ¿de the last bit? Ah, mataron a Chaitan, por ahí... Ah, pero ustedes... Están jugando, ¿ya? Me pillaron, chiquito. Ay, mataron a dos huevos, güey. Oiga, ¿dónde está el cuerpo? Por ese camino. ¿Dónde está el cuerpo? Pero pues no sé si es el por qué. No sé si se llega con las rendijas. ¿Está en la ala medica? No sé, no sé. No, pues es la única sospecha que tenemos. Pobre cripto. Yo no sé si ustedes van a esquipear o... Yo solo digo que si está en el ala medica, si te la vi. Yo te vi, yo te vi. Bueno, van a ver que no fui yo. Bueno, esa, 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 esa Michelle es sospechosa, entonces. ¿A qué te sigo? No, 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 yo lo vi. De veras. Hay alguien viene atrás de mí. ¿Por qué? ¿Qué oyes usted? ¿Qué haces detrás de mí? Si me matan es manchito. ¿Cómo así debe ser? Que no puedes hablar, Michelle, ¿eh? No, si puede hablar. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, no, pero la idea es mutearse todos. Acá, porque ya está. Pero no podemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién encontró? Juan César Yo fui el que le encontré Yo estaba lejos, yo estaba lejos, no lo vi ¿A mí? ¿A mí? ¿Dónde fue? A ver Yo tengo cálculos Ahorita yo estaba solo, ahí en la sala de staff Y estaba dudando que era Juanchito Pero él pasó por el lado mío Y yo de hecho aún yo estando solo Pero antes de eso Cuando estábamos en grupo, Juanchito se quedó como cosa extraña En partidas anteriores él siempre espera donde está la mamá No, chismoso que yo siempre ando solo ahí Pero eso fue peor Cada con lo rey muy sornero siempre, ahora siempre muy sornero Yo voto por Manchil Estaba dando en Cesarrañe Cesar siempre muy sornero Si estaba muerto, se te arrañe el vaso Papi, yo estoy siempre, yo estoy siempre el huevo todo, todo perdió Siempre se hace el huevón No, no, no Papi, que fue el puto argumento que te tiraste Hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien, pique Que fue el puto argumento te tiraste ¡Tres, marido! 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 Siempre hablas con todo el mundo, ¿sabes? ¡Tres, marido! ¡Tres, marido! ¡Tres, marido! No, por eso es que yo, por eso es que yo estaba muqueado ¡Tres, marido! ¡Tres, marido!